Muy bienvenidos, arrancamos como todos los sábados con Brava en el 7, la radio con más energía en la tele de Mendoza. En este primer bloque vamos a estar presentándote los videoclips de esos temas que son un éxito, que nos encantan y que por supuesto suenan en la 94.9. Una propuesta simple, pero con mucha energía positiva. El camino fue largo, baila y todo le hace un coro, te deja marcado como el zorro, no pierdo mi tiempo, besoro, todo me lo gasto, no ahorro. Tatura, mano arriba, porque tú te ves bien, Tatura, mamatita, te fuiste de nivel, Tura, mira cómo brilla tu piel, Tatura, dímelo, dímelo como es que es. Verdadera compañía positiva. J Balvin presenta Positivo, su propuesta para el Mundial de Rusia 2018. Esta canción cuenta con la colaboración del artista haitiano Michael Brown. Todo el mundo bailando ya, mi equipo está puesto en la raya. Sé que no me fallan, sé que no me fallan. Estamos en posición, vamos por las medallas. Hoy no va más que bien, mucho mejor que ayer, por eso gané. Por eso gané. Faya, vamos a ganar otra vez. Faya, no vamos a perder. Faya, vaya. Por eso hago lo que yo quiero y vivo la vida como lo soñé. Dime, dime, dime si soy yo. Dime, dime si te contagio. Lo que quiero, baby, tú y yo, celebremos la vida como es. Dime, dime, dime si soy yo. Dime, dime si te contagio. No quiero que se acabe esta rumba. Uno, dos, tres, let's go. Faya, vamos a ganar otra vez. Faya, no vamos a perder. Faya, falla. Positivo, así es como es, aunque no sea fácil, lo sé. Siempre positivo, por más difícil que se vea, siempre positivo. Y me activo, vengan y yo les paso la buena vida. Positivo, porque la vida es una y tenemos que gozar. Faya, falla. Vamos a ganar otra vez. Faya, falla. No vamos a perder. Faya, falla. Faya, falla. Faya, falla. Tropical y psicodélico, así es el video de One Kiss. Esta nueva colaboración de Calvin Harris junto a Dua Lipa que pretende ser un hit para este 2018. Faya, falla. 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 ¡Gracias! 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 Karol G se ha convertido en una de las reinas del reggaetón Luego de su colaboración junto a Tini en Princesa La artista colombiana vuelve con un nuevo single Mi cama El videoclip fue filmado en Medellín Ciudad natal de Karol Que de mí ya te olvidaste Y de tu mente borraste Cuando yo te hacía Pam, 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 pam Pam, 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 pam Piensa Si yo me quedé tranquila Y los tengo haciendo fila Mientras que tú intentas dar Pam, pam, pam Mi cama suena y suena Mi cama suena y suena En mi cerradura ya me entra tu llave Me saca lentura y otra te alabaje Que tú en este vuelo no tienes pasaje Y esta noche que estás pero tú no tienes traje No, no te preocupes tu tren ya pasó Eso te pasa por andar con dos La matemática a ti te falló Y te lo dije yo Mi cama suena y suena 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 Mi cama suena y tu recuerdo se va Pienso hace que entré en depresión y yo viviendo plena Supieron que estaba sola y me estalló el Instagram Ahí vi un DM que escribió el tema Y mi cama suena y suena 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 y suena y suena y suena Mi cama suena y suena y suena y suena El trap sigue rompiendo récords y ganando millones de fans. Mozart La Parra es uno de los artistas más destacados en este género. Su último single se llama Al Capone. Al Capone, en mi coro todos son calentones, aunque yo viva mi vida funny. Estos tan sofocados con este dummy, ¿dónde están ustedes me la comi? Soy más caro que allá afuera el Romy, los que son reales son mis homies. Viven hablando, porque yo me estoy buscando, me viven tirando, pero ni la ya le están dando. Parece que no se encuentran, o sea, no se están buscando. La Parra es la Parra y de quién la da, por eso la estoy dando. Pásame el like, yo vivo mi vida siempre en Rulay, no lo piso porque yo no soy mi side. Háblate de mí, no te asustes cuando tú me veas por ahí, compadre. Nadie puede conmigo y no soy Batusay, no soy Batusay. Siempre he visto de Adidas y yo la paso nai, la paso nai. Mi tarjeta quema, very funny. Tengo un swagger a los Al Capone. En mi coro todos son calentones, aunque yo viva mi vida funny. Guay, 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 guay. Aquí dicen adiós. Y en Dubái, no soy un reloj y este es mi time. Te gustó, te gustó, ¿verdad que sí? Pues, alright. Todos están puestos pa' mí, me acuerdo cuando yo salía de ACIDI. Lo que tengo porque me lo merecí, dando más trompas que mojame la ley. Pase un tema nada más que ponerme el beat. El rumo que quedaba me lo bebí. Tienen bichos de miles, va a tomar tris. Y con estas rimas yo me despedí. Mi tarjeta quema, very funny. Tengo un swagger a los Al Capone. En mi coro todos son calentones, aunque yo viva mi vida funny. Mi tarjeta quema, very funny. Tengo un swagger a los Al Capone. En mi coro todos son calentones, aunque yo... Yo viva mi vida funny. Tengo tan sofocado con este dummy. ¿Dónde están ustedes? Me la comi. Soy más caro que allá afuera el Romy. Los que son reales son mis homies. Préstame mil pesos. Nada tenga. Aún esfuerzo. ¡No tengo! No es que fuerzas tu voz, manito. Quiero probándote. Porque ya yo me superé. Ruedes. Sencillo. Mozo la para desde el lado. General K. Topo la máscara. Déjame dejarle la pista. Como la fiesta de muchos artistas. Vacía. ¡Qué delicia! ¡Qué delicia! Agustín Casanova. El ex Marama continúa con su carrera como actor en la novela Simona y ahora se presenta como solista en esta nueva canción. Ando buscando junto a Chino Miranda. Acepto, soy yo el que llama, te escribe y a veces te deja mensajes. Y soy yo el que se muere por enamorarte. Quiero saber si tenemos una cita, tú y yo pegadito y bailamos. Quiero saber si te escapas conmigo al lugar donde nunca has estado. Ando buscando una chica, como tú así de bonita. Este loco necesita una nena así como tú. Ando buscando una chica, como tú así de bonita. Este loco necesita una nena así como tú. Déjame saber de ti, quiero conocerte más. Dale, ven, pégate a mí, matemos la curiosidad. Vámonos junto a París, niña, no lo niegues más. Solo dame una señal. Y si tú quieres amor, nos vamos directo tú y yo a Nueva York. Y si quieres calor, nos vamos a Ibiza y se pone mejor. Y si quieres amor, nos vamos directo tú y yo a Nueva York. Y si quieres calor, nos vamos a Ibiza y se pone mejor. Ando buscando una chica, como tú así de bonita. Este loco necesita una nena así como tú. Ando buscando una chica, como tú así de bonita. Este loco necesita una nena así como tú. Ando buscando una niña bonita como tú. El que me gusta tanto, tu carita y tu actitud. Quiero saber si tenemos una cita, tú y yo pegadito y bailamos. Quiero saber si te escapas conmigo, un lugar donde nunca has estado. Y si tú quieres amor, nos vamos directo tú y yo a Nueva York. Y si quieres calor, nos vamos a Ibiza y se pone mejor. Y si quieres amor, nos vamos directo tú y yo a Nueva York. Y si quieres calor, nos vamos a Ibiza y se pone mejor. Ando buscando una chica, como tú así de bonita. Este loco necesita una nena así como tú. Ando buscando una chica, como tú así de bonita. Este loco necesita una nena así como tú. Acepto, soy yo, el que llama, te escribe y a veces te deja mensajes. Y soy yo, el que se muere por enamorarte. Quiero saber si tenemos una cita, tú y yo pegadito y bailamos. Quiero saber si te escapas conmigo, un lugar donde nunca has estado. Agustín Casanova. Chino Miranda. El de la voz que a ti te encanta, Uruguay y Venezuela. F-Santo Fimio. MG Selecta. Vamos pa' encima. Yeah, yeah. ¡Bravo! Década Brava. Otro éxito que se destaca de las dos décadas de Brava. Peligro de Rake. Que además fue como se llamó el cuarto material de esta gran banda mexicana. Y llega ahora a Bravo en el 7. ¡Sí, vamos llegando! ¡Sí, vamos llegando! No lo de tomar. Distancia crítica me vuelvo a equivocar. La historia típica y en un irracional. Impulso eléctrico mi corazón corre en tu dirección. Me hace tanto mal, tu humor errático. Te sigo sin pensar en automáticos y doy un paso más. Ya no lograré volver. No sé cómo retroceder una y otra vez. Tengo que luchar conmigo. Vivo en peligro en la vida. Vivo en peligro y otra vez. No lo ropo la línea de fuego. Me besas y caigo en tu juego. Peligro de caer. En tu voz estoy perdido. No escucho a mi sexto sentido. No sé cómo cruzar un laberinto que yo consumí. Quiero salir de aquí una y otra vez Vuelvo a tropezar contigo Vivo un peligro y otra vez Corro por la línea de fuego Me besas y caigo en un juego Peligro de caer en tu voz Estoy perdido, escucho a mis extras sentidos Peligro y otra vez Corro por la línea de fuego Me besas y caigo en un juego Peligro de caer en tu voz Estoy perdido, escucho a mis extras sentidos Peligro de caer en tu voz Vivo un peligro y otra vez Corro por la línea de fuego Me besas y caigo en un juego Peligro de caer en tu voz Estoy perdido, escucho a mis extras sentidos Peligro de caer en tu voz Peligro de caer en tu voz Peligro de caer en tu voz Estoy perdido, escucho a mis extras sentidos Oh, oh, oh. La banda formada por Felipe Araujo y Sebastián Amorelli Serán una de las sorpresas preparadas por Brava En nuestra próxima presentación Nada menos que la revolución de las radios de Mendoza Jueves 24 de mayo a las 5 de la tarde Ahora en Brava en el 7 y seguí escuchando la 94.9 Para enterarte cuál es la otra sorpresa Uniendo la pasión con la imaginación Dejando todo atrás ¿Qué importa lo demás si siempre hay algo mal? Y quieres irte lejos de la ciudad Buscando solo algo de paz Y al despertar en cada amanecer Yo solamente quiero hacerte bien Porque para sentir necesito acción Porque yo puedo entregarte mi corazón Vayámonos lejos Sin hacernos daño otra vez Porque para sentir necesito acción Porque yo puedo entregarte mi corazón Prefiero irme lejos Sin hacernos daño esta vez Siempre que mires el sol Recuerda ese color Donde la arena se mezcla con la sal Y hierve de calor Descansos por el mar Dejando todo atrás Dejando todo atrás Y al despertar en cada amanecer Yo solamente quiero hacerte bien Porque para sentir necesito acción Porque yo puedo entregarte mi corazón Vayámonos lejos Sin hacernos daño otra vez Porque para sentir necesito acción Porque yo puedo entregarte mi corazón Prefiero irme lejos Sin hacernos daño esta vez Para sentir necesito acción Porque yo puedo entregarte mi corazón Vayámonos lejos Vayámonos lejos Sin hacernos daño otra vez Porque para sentir necesito acción Porque yo puedo entregarte mi corazón Prefiero irme lejos Sin hacernos daño esta vez Sin hacernos daño esta vez Sin hacernos daño esta vez Para sentir necesito acción Que lindo Real que lo duro Sin hacernos daño esta vez Sin hacernos daño esta vez Sin hacernos daño esta vez Una propuesta simple, pero con mucha energía positiva. ¿Qué le pasa? No sé, ¿por qué quieren que te traigan las doce? Si le das mi goce, ¿por qué coño te tienen en un closet? Verdadera compañía positiva. Elegimos la peli más brava del cine. Lucas Films. I've been running scams on the street since I was 10. I was kicked out of the flight academy. For having a mind of my own. I'm going to be a pilot. Best in the galaxy. Hey kid, I'm putting together a crew. Muy pronto. I might be the only person. Who knows? What you really are. What's that? Han Solo, una historia de Star Wars. Get ready. I thought we were in trouble there for a second, but it's fine. We're fine. Solo en cines. You have been trying to movie the film. You've been trying. You've been trying to play. You've been trying to play. Nueve, cuatro, nueve Brava Bloque Jurásico Su supervivencia fue casi imposible Gracias a que encontraron un camino Un espacio Y ahora, vuelven por más Y si esta canción no tiene energía Are You Ready llega a los Jurásicos de Brava La banda australiana ACDC Que en 1990 la rompió Con este éxito, entre otros El video muestra un grupo de presos Que asisten a un concierto de ACDC En su prisión Un preso se viste de gala para prepararse Para que la banda toque la canción Y los guardias de seguridad les afeitan la cabeza A los presos, dejando una parte Sin afeitar que forma el logo De ACDC, similar a la tapa Del álbum de la banda The Razor's Edge Are you ready? Are you ready? Are you ready? Are you ready? Sweet apple pie Standing in the street And at a night Looking for some week She'll take your hand When you feel her still She'll make you play And you know you're coming Who won't need it? Who? Who won't need it? You! Who won't need it? Who won't need it? If you are breathing We all need it Are you ready for a good time? Then get ready for a night time Are you ready for a good time? Then get ready for a night time Are you ready for a good time? 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 Then get ready for a night time ¿Estás listo para un buen día? ¡Gitado! 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 Me amarás, te querré, te daré comprensión Te odiaré, lloraré, sufriré con dolor Mentirás, fingiré Y por amor soy lo que soy Una mujer Joana Quinteros en Brava en Vivo Íntimos entre Brava, los artistas y vos Todos los viernes en Brava La radio con más energía positiva Esto es Hora de Mover Arrancamos la hora con más energía de todo Brava en el 7 La Hora de Mover ¿Y qué vamos a ver en este primer bloque? Un mix de unas performances tremendas en Gym Active Con nuestra amiga Betiana Lampa Donde las profes y todas las alumnas Se vistieron de flúor y bailaron en la oscuridad ¡Trimendo! Todo esto te lo va a contar nuestro amigo Pedro Aipí Que nos sigue acompañando desde México Mostrándonos unos paisajes hermosos ¡Hola Pedro! ¿Cómo va? Desde este bello lugar Cabo San Lucas, México Para Hora de Mover Brava en el 7 Te mostramos un mix en Gym Active De Betiana Lampa Donde estamos trabajando en forma conjunta con Hora de Mover Y con Pedro Aipí Una de las profes también ahí presente con toda su onda Con sus pelos de colores Videla Noelia Así que te vas a poner a bailar con nuestras coreos Muy entretenidas y con mucha onda De paso te presentamos nuestro gimnasio Pedro Aipí Actividad con placer Te recordamos que estamos en la calle San Martín 1674 De Godoy Cruz Entre Juan B. Justo y Tucumán Vení a nuestras clases Vení a nuestro instructorado Nuestro grupo Acondicionamiento físico Zumba Un montón de clases Todas a cargo aquí en de Tony Costa Nuestro director técnico En Pedro Aipí Y nos acompaña en este bloque Nuestro amigo Adrián Alfaro Con Plan B Plan Bella Con Betiana Lampa Ya tenemos nuestra primer máquina de depilación definitiva Él te puede alquilar la máquina Para que lo lleves a tu centro de estética A tu spa O a tu gimnasio Acá te estamos dando todos los datos Para que vos te pongas en contacto O también si estás en Junín Que te arrimes a su multiespacio Que tiene la mejor atención Y una infraestructura espectacular Quédate acá en Hora de Mover Bailando Bravo en el 7 Hora de Mover Yo no sé si tú me quieres Pero a mí me va y me viene Porque yo Te quiero para mí solita No quiero sonar intensa Pero dime si me piensas Porque yo Te quiero para mí solita Miento si digo que no siento Loquillita Cuando me mira El mundo gira Pa' atrás Pa' atrás Pa' atrás Dale suave Que me duele Cada vez que la boca me muerde Dame besos de más Bésame como si el mundo se fuera a acabar Dale duro Que me gusta Dale sin miedo Que a mí no me asusta Dale duro y suave Que nadie sabe Lo que entre tú y yo va a pasar Dame besitos de más Como si el mundo se fuera a acabar Baby tú eres más indecisa Tengo un talento pero con prisa Suave Cuando vaya a terminar me avisa Entre el humo, el alcohol y la risa Ma' yo tengo el poder Pa' ver como tu cuerpo se te eriza Tú en mí ya marcaste una huella Es que por ti Baby el pasto se sella Tú y yo solo y un par de botellas Yo no voy a amarte pero tú eres mi Yo soy tu estrella Con la comida entera Philly Plain Tú eres mi Victoria Sigrid Yo tu modelo de Calvin Klein Yo nunca me bajo yo en el plane Pero no te preocupes que cuando terminemos Vamos a hacerlo again Lo siento si digo que no siento Coquillita cuando me mira Lindo gira pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás Dale suave que me duele Cada vez que la boca me muerde Dame besos de más Bésame como si el mundo se fuera a acabar Dale duro que me gusta Dale sin miedo que a mí no me asusta Dale duro y suave que nadie sabe lo que entre tú y yo va a pasar Dame besitos de más Como si el mundo se fuera a acabar Dame besitos de más Como si el mundo se fuera a acabar Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizás con él me has de comparar No creo ser mejor, fui diferente nada más Y hoy te vas, te vas, te vas, te vas Pero sé que por algo me has de recordar Quizás con él me has de comparar No creo ser mejor, fui diferente nada más ¡A morir! Mi vida transcurría en medio de trabajo y la rutina De abajo para arriba y en la cena de garras y de espinas Sigo muy creciendo con este mundo loco día a día Sin ser paloma y poder volar Sin ser el sol y poder llevar Tus veginas en un beso Y que sientas lo que siento Sin ser el camino Sin ser el sol y poder llevar Sin ser el sol y poder llevar Sin ser el sol y poder llevar Hora de mover Segundo bloque de Hora de mover Y ahora nos vamos a quedar con nuestra amiga Pupo Merlo Que es parte de nuestro staff Y nos va a mostrar un acoreo de Kangoo Jump Rebota, 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 rebota Ese booty rebota, rebota Ese booty rebota, rebota Ese booty rebota, rebota Ese booty en la disco rebota Ese booty en mi cama rebota Ese booty en la playa rebota Ese booty en las redes explota Ey, estamos rompiendo en el party Y te se enteran que hoy mueva tuca Así que muevelo mami Si saben que es una loca Dicen que esta loco que las nalgas se le mueven porque quiere rebota Quiere rebota Dicen que conmigo ella se viene Quiere que él en el entreno y que no frene porque siempre quiere más Sabe que la quiero pero ella no me quiere Solo quiere hacer la guerra pero queda atragantá Ya pasamos tantas noches que solo se lo piso hacer Si lo hace rebota Baby, tú quieres de mi Bailey Tu novio es un sheriff Segundo ti está ready Para hacerlo rebota Baby, tú quieres de mi Bailey Tu novio es un sheriff Segundo ti está ready Para hacerlo rebota Ella es una machiaga Dijo que no pasó nada Y de tanto rebota mi cama esa llora y termina en papada Hey, rebota, rebota, rebota Mami te sube la nota Bubi, booty de bebota Bubi, booty de bebota Rebota, rebota Así lo mueve esta bebota Se mira, me mira, transpira, respira, me quiere y se nota que Ella lo hace rebotar, tar Ella lo hace rebotar, tar Quiere tener en su boca todo mi flow que no se agota Y una gota quiere saborear La puse a bailar a la rubia, moro, chacheta, rocha y el mundo entero Siempre ando vestido de primera marca por eso se tiran su cuero Mami veniste conmigo que te prometo viajar al mundo entero A los 18 ya estoy coronado, montado en un 2.0 Los Rolandes y 8 Chocos 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 late De mi vida no te borraste Los Chocos y 8 Teotolate Los Rolandes y 8 Chocos 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 late De mi vida no te borraste Los Chocos y 8 Teotolate Baby, tú quieres de mí, Bailey, tu novio es un sheriff, ese booty está ready para hacerlo rebota. Hey, rebota, 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 ese booty rebota, rebota. Se pone a mover. Y para este tercer bloque de Hora de Mover volvemos a ver estos paisajes hermosos de la mano de nuestro amigo Pedro Aipí que nos va a mostrar un acoreo desde la playa junto a Nara. Desde este estupendo lugar, Playa del Carmen, México. Gracias a mi productor de Miami, David Sanzaloni, por permitirnos grabar en este penthouse. Estamos frente al mar, en una costa maravillosa. Y gracias a Raúl y Guzmán y toda la producción de Brava por permitirnos con el equipo de Hora de Mover, de poder viajar, mostrarte estos lugares y disfrutar de más música, de más baile, de más actividad con placer. En esta ocasión te vamos a presentar el mix Brava, que vamos a bailar junto a Nara. Estos temas que han estado hablando tanto en la 94.9, en este caso todos juntos, un mix. Para que te quedes acá con nosotros en Hora de Mover, Brava en el 7. Esto es Hora de Mover. El movimiento en tu cintura es mágico, como yo quisiera tenerlo en íntimo. De tus caderas me siento un fanático, y este deseo está en estado crítico. En mi intención hay objetivos tácitos, en la locura un sentimiento implícito. Con las miradas comprenderlo es práctico, quiero mojarme con tus labios místicos. Entiende que yo sigo extrañándote, a cada instante, en todo momento. Entiende que yo sigo extrañándote, a cada instante, en todo momento. No eres alerta, llegó el tombo de la cabeza, en ratito corremos con la puerta. Dale cáigale, dale cáigale. La calle está alerta, seguimos sumando la pesta. Aquí nadie conoce a tu investa, dale tírense, dale tírense. Cáilame, yé, 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 con esa boca bésame, con ese cuerpo arrópame, con tus manos siéntame. Cáilame, yé, 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 con un besito mójame, con tu cintura gozaré, con esa swing atrápame. Y así nos vamos enamorando, y tu cuerpo me va seduciendo, que el día le repito otra vez, va a bailar contigo otra vez. Y así nos vamos enamorando, y tu cuerpo me va seduciendo, esta noche es especial. Bailando en la orilla del mar. Súbele, súbele. Baby, ya se cumplieron las doce, porque montaste en mi coche, que para el party nos fuimos al derroche, tú vente pa' acá. Y aquí, ya comenzamos el beso de, ponte el vestido pa'l goce, como hay morado esta noche, de rumba comienzo en mazoa. Ay, ya no me duele más, ya te lo voy a olvidar, y aunque te quise tanto, tu recuerdo me hace mal. Ay, ya no me duele más, ya te lo voy a olvidar, pa' que poniéndote en la noche, la vida sigue igual. Que no te falta na', y te quiero pa' mi na' ma'. Oh, dime la verdad, bebé, dime si conmigo te vas, oh. No tiene nada que envidiarle a las demás, ella tiene esa única forma especial de esperarse muy lento, y quiero decirle que... Tienes mi mundo de cabeza, princesa, ya no volví a sentir tristeza, y cuando te vas siento que falta la mitad de mí. Ya ninguna más me interesa, poca que rico me besa, esta noche es especial, somebody call 911. Con tu figura que me atrapa, atrapa, con esas curvas que me matan, matan, una mirada que me ataca, ataca, y unas ganas que me delatan. Enamorado, buscándote en todos lados, sin señas, sin un recado, abandonado, viviendo en filo de tu amor. Enamorado, dispuesto y apasionado, buscando para el mercado, desempleado y pasando perro por tu amor. Y si con otro pasas el rato, vamos a ser felices, vamos a ser felices, felices en los cuatro, te agrandamos el cuarto, y lo hacemos todo rato. Y así nos despedimos hasta el próximo sábado, nos volvemos a encontrar acá en Brava en el 7, pero mientras tanto, quedate prendido toda la semana a la programación de la 94.9. Arrancamos bien tempranito con Mañana Brava desde las 7, y te acompañamos durante toda la tarde en Zona Brava. Nos volvemos a encontrar acá hasta el próximo sábado. Esto fue Brava en el 7. Brava en el 7. Arrancamos bien tempranito con Mañana Brava.